El síndrome de ovario poliquístico, ¿tiene cura o no tiene cura? Justamente ahora, quédate conmigo que vamos a hablar de este importante tema. Hola, ¿cómo están todos? Espero que tengan una buena semana. Todos quienes me están viendo por todos sus medios, iPads, teléfonos, computadoras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común en las mujeres. Y si es que tú eres hombre, tu novia probablemente lo puede tener o tu esposa. Que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Tiene cura o no? Es una parte muy importante de esta pregunta y por la que voy a comenzar. Pero antes de iniciar de lleno con este tema, no te olvides por favor de suscribirte, activar la campanita. Y si es que te gustó, puedes también compartir, que es muy importante. Puede ser que el tema le sirva a otra persona. Entonces, van yendo al grano, digámoslo así. ¿Tiene cura el ovario poliquístico? ¿El síndrome de ovario poliquístico? Pues la respuesta es no tiene cura. No tiene una cura conocida. Y si es que tú esperabas que yo te diga que sí, que si hay una cura, pues te puedo decir más bien en este momento que no, no tiene realmente una cura específica. Tal es el caso que por ahí se escucha que el síndrome de ovario poliquístico se puede curar cuando te embaraces. Es lo que muchos ginecólogos has de escuchar y que se lo dice. Sí, en más del 95% de los casos, las mujeres probablemente después de que dan a luz de uno, su segundo o tercer hijo, puede ser que nunca más vuelvan a tener este problema. Pero sí, yo tengo pacientes que han tenido inclusive dos, tres hijos y luego de que inclusive se ligan para no volver a tener más hijos, vuelven a tener este problema del ovario poliquístico. Vuelven otra vez la sintomatología. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que no tiene una cura específica. Hay mujeres que con un tratamiento de corto se les puede ir este problema, pero hay mujeres que les toca tomar durante mucho tiempo anticonceptivos. Entonces, para quienes no saben qué es el síndrome de ovario poliquístico, es el momento de explicar. Los ovarios, si en este caso tengo acá el ovario, los ovarios tienen los folículos. Los folículos que están ustedes viendo en pantallita, estos folículos son los que albergan a los óvulos que en cada ovulación se rompe un folículo para liberar un óvulo y que se encuentre con un espermatozoide y se da lo que se conoce como la fecundación. Pero hay casos en los que estos folículos no se llegan a desarrollar y por problemas que todavía no se sabe la razón, genéticos, de ambiente, herencia, estos folículos se enquistan y se hacen chiquititos como que fuera un collar de perlas. Tú puedes ver en pantalla en este momento justamente la imagen de lo que es ecográficamente un síndrome de ovario poliquístico. Más de 12 quistecitos en uno o en los dos ovarios que miden de 2 a 9 milímetros o que el volumen, porque no necesariamente se deben ver quistes. Te cuento de que a veces el ginecólogo te puede hacer un eco y el momento que te ve un ovario con un volumen mayor de 10, mayor de 10 ml, normalmente un volumen ovárico tiene que ser menor a 10, pero si te encuentran un volumen mayor a 10 ml ya sin necesidad de que sean visibles los quistes, ya estaríamos con un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Fíjate, esto es bien importante. Entonces aquí también despejamos otra duda. Por ahí dicen, doctores, que no puede ser. A mí me dijeron que tengo síndrome de ovario poliquístico, pero no me encuentran ni un quiste en el ovario. Entonces aquí a ti que te han dicho eso y que tú piensas que no lo tienes y que probablemente sí lo tengas, es porque fíjate tú, los criterios de Rotterdam que nosotros los ginecólogos utilizamos de Rotterdam para poder diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico te dice que tienen que cumplir dos de los tres criterios. ¿Cuáles son los tres criterios? El primero, que tengas hiperandrogenismo clínico o evidenciado en exámenes de laboratorio. Clínicamente un hiperandrogenismo, ¿qué significa? Que tus andrógenos están elevados. ¿Cómo se traduce clínicamente eso? Lo más común, acné. Una mujer que pasa de los 20 años y tenga acné, por favor, no vayas primero al dermatólogo. Yo te recomiendo primero ver al ginecólogo, porque probablemente ese acné no es el acné que tenías o padecías en la adolescencia, sino es un acné que puede ser relacionado con un problema hormonal, y en este caso con el ovario poliquístico, con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esto es muy importante. Otra parte clínica, otro efecto clínico más en tu cuerpo que puede ser resultado de un hiperandrogenismo secundario en síndrome de ovario poliquístico es que te salgan vellitos, lo que nosotros decimos como yusutismo. Vellitos en zonas androgénicas, en zonas que los hombres tenemos, que es las brazos, la parte de la cara, el mentón, el pecho también, puedes pasar. Hay mujeres que son muy velludas, y puede ser que también, digas que yo, mi familia siempre ha sido un poco velluda, doctor, pero probablemente no lo sea así, sea que tienes ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, y este sea el problema. Entonces, ahí está lo clínico. O laboratorial, puede ser que no tengas acné, que no tengas vellitos, pero que en los exámenes de laboratorio salga, por ejemplo, hormonas como la testosterona elevada o la de hidroepiandrosterona también elevada. Entonces, eso es importante. No necesariamente significa que tengas acné o isotismo, o no necesariamente significa que solo tengas laboratorialmente, pero no lo tengas clínico, o sea, esto es importante. Te dice los criterios que puedes tener clínico o laboratorial, o los dos. Ese era el primer criterio. El segundo criterio es que tengas óligo o anovulación. ¿Qué significa? Que no estés ovulando, no estés ovulando de una manera adecuada. ¿Y cómo se traduce clínicamente eso? En tus reglas. ¿Y cómo es eso? Porque tú vas al ginecólogo porque no te está bajando la regla, te llegó la menstruación hace tres meses, y ahí te haces como diez pruebas de embarazo y te salen todas negativas. No entiendes qué está pasando. Hay mujeres que dejan de menstruar un año, dos años. Tienes alteración en tus reglas, principalmente tienes periodos de amenorrea, u óligo o menorrea, que significa que estás menstruando más allá de 35 días. En un video anterior hablábamos que la regla va de 21 a 35 días. En los casos de síndrome de ovario poliquístico se ve en periodos de óligo o menorrea, que significa que menstruas más allá de 35 días, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es que tengas los quistes, que vuelvo a poner en pantalla, que ya lo expliqué hace un momento, que son más de dos en uno, los dos ovarios, o que tengas tu volumen ovárico mayor a 10 ml. Puede ser cualquiera de los dos. O tienes quistes, o tienes el volumen, o tienes los dos. Ahora, ahí están los tres criterios de Rotterdam, pero yo les dije que no necesariamente deben cumplir los tres. La evidencia te dice que si cumples dos de esos criterios, ya es síndrome de ovario poliquístico. O sea, si tienes problemas de alteraciones en tus reglas, más problemas de hiperandrogenismo, como acné, y no tienes ovario poliquístico visiblemente en el eco, ya está hecho el diagnóstico porque cumples los dos requisitos. O si tienes una imagen de quistes en los ovarios típica del ovario poliquístico, más de hiperandrogenismo, pero tus reglas están perfectas, es ovario poliquístico. Adicionalmente, una cuestión más. La intolerancia, más bien, la resistencia a la insulina que puede haber. El 60%, hasta el 60% de mujeres puede tener sobrepeso, inclusive obesidad. ¿Por qué? Porque puede haber un problema en cuanto a la resistencia de la acción a la insulina. Significa que la insulina no puede actuar de manera adecuada y la glucosa no entra en las células también de manera adecuada. ¿Qué pasa con esa glucosa? Se queda vagando por el cuerpo. Y eso puede hacer que a largo plazo tengamos algunos problemas, entre esos que tengas el famoso sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Entonces, es importante que también tu médico te mande a hacer exámenes de insulina, de glucosa, porque también puede ser que tengas un problema adicional que tienen algunas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Ahora, no significa que todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico necesariamente tengan problemas de resistencia a la insulina. Pero puede haber. Hasta el 40% de mujeres puede tener. Eso es alto, ¿no? Entonces, es importante que acudas donde tu ginecólogo o ginecóloga para que te ayude con el diagnóstico y el tratamiento preciso. Y ya que hablamos de la cuestión del tratamiento, tengo que decirte que para el tratamiento nosotros como médicos te decimos lo siguiente. Primero, que no hay cura. No hay una cura específica. Puede ser que una mujer tomó un año de anticonceptivos y se le fue el problema, pero puede haber una mujer que ni menos deja de tomar anticonceptivos otra vez las irregularidades, otra vez el acné, otra vez los problemas. Entonces, se le pregunta, ¿deseas quedarte embarazada? ¿Sí o no? Si la paciente te dice no, pues el tratamiento ideal son los anticonceptivos hormonales. Anticonceptivos hormonales. Así que hay que quitar los mitos de esto, no hay que tenerle miedo. ¿Qué tiempo tienes que tomar? El tiempo que necesites. Si tienes que tomar 20 años porque 20 años no vas a tener hijos, pues lo tomas. Es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, pero no significa que te va a generar problemas de fertilidad en los anticonceptivos. Y hemos de hablar de mitos, aunque sí hay un video. Si tú quieres saber los mitos y verdades de los anticonceptivos, tengo un video por ahí más abajo. Pero no tengas miedo. El anticonceptivo más bien te va a ayudar porque te evita que ovules. Y al evitar que ovules, los folículos se guardan para cuando quieras tener un embarazo, tú puedas quedar embarazada sin problema. Porque, haciendo un paréntesis, uno de los principales problemas del síndrome de ovario poliquístico es que te puede generar infertilidad. Fíjate esto, te puede generar infertilidad. Entonces, si no vas a quedarte embarazada de cajón, las hormonas. Hay mujeres que no pueden hormonas, pues de ahí hay otro tipo de tratamientos. También tenemos tratamientos antiandrogénicos. Con antiandrogénicos. Hay alguna medicación antiandrogénica que se puede utilizar. Ahora también tengo que decirte que el vellito que ya te salió es un vellito que se queda. Si bien es cierto, los anticonceptivos, principalmente las tabletas, que es lo mejor, ya les voy a decir por qué, o los antiandrogénicos lo que hacen es evitar que te salga nuevo vello, pero no significa que el vello que tú tienes se te va a caer. Eso sí tiene que ser un tratamiento estético. Adicionalmente a esto, para la resistencia a la insulina, pues muchas veces se da justamente la medformina, que se da de tratamiento para ovario poliquístico por el caso de mujeres que tienen resistencia a la insulina. Inclusive te sirve como antiandrogénico, pero no te debes automedicar. Es importante que acudas con tu ginecólogo o ginecóloga porque ellos saben cuál es el medicamento que es mejor para ti. Ahora, ¿por qué les decía que es mejor las tabletas que cualquier otro método anticonceptivo hormonal? Porque las tabletas actualmente, las tabletas actuales tienen progesteronas que son antiandrogénicas. Fíjate tú, uno de los componentes de los que viene estrógeno más progesterona en un anticonceptivo, el componente de progesterona puede tener un efecto antiandrogénico, es un efecto adicional, que te ayuda a combatir el acné, a combatir que te siga saliendo más vellito. Te quitan los quistes, te regulan los ciclos y estamos todo perfecto, hasta cuando tú quieras ser mamá. Ahí yo les decía, en una parte es, ¿quieres ser mamá o no? Las pacientes que no tienen deseo genésico, no escogen embarazarse, pues van por la vía que acabo de mencionarles. La mujer que quiere ir por la vía del embarazo, es importante que muchas veces el ginecólogo tenga que ayudarte con tratamiento para inducir ovulación, porque como les dije hace un momento, el síndrome de ovario poliquístico puede atacar y generarte tantos quistes que te lesiona ese ovario y que te daña de una manera a veces irreversible, pero si se detiene a tiempo, pues se le trata y lo que se hace es, como ginecólogos, para tratar de que te embaraces más rápido, porque a veces naturalmente no te puedes embarazar tan rápido, y se da un tratamiento para inducir que estos folículos crezcan, puedas ovular y te puedas quedar embarazada. Eso es de términos generales. Por favor, no te automediques. Rory, también recuerda de que tienes que ir con tu médico ginecólogo, médica ginecóloga, y también debes acordarte que no hay una cura específica para el síndrome de ovario poliquístico. No hay una cura, básicamente. A veces, sí, el quedarte embarazada te puede ayudar, tampoco te digo que vayas ahorita mismo y te quedes embarazada. No, tú sabrás cuando quieras ser mamá, o si quieres o no ser mamá, que ese también es otro punto. Si te gustó el tema, no te olvides, por favor, nuevamente de suscribirte, activar la campanita, compartir a alguien conocido tuyo, y pues dejarme en tus comentarios qué otro tema quisieras que hable para la próxima semana, y pues cualquier cosa les leo a todos. Muchas bendiciones en casa, y hasta una nueva semana. Cuídense, chao.